Buenas noches, cuando termine esta enturbiada negociación salarial que estamos viviendo y a la que estamos asistiendo todos, los estatales de Mendoza van a tener un nuevo salario, pero tampoco le van a ganar a la pobreza. Después de todo y pase lo que pase más adelante, lo que va a traer el después es que tampoco le van a ganar a los precios. Eso va a pasar. A quienes quieran ser docentes en las próximas décadas en nuestra provincia y en medio de la decadencia de la República Argentina, a quienes tengan esa digna y loable vocación de ser docentes y enseñar, les van a seguir diciendo lo que les vienen diciendo durante toda la vida. Te vas a cagar de hambre. Eso también es parte del después que se viene. Es un consejo discutible, pero es un consejo por otra parte real. Y mientras todo eso se extiende, los funcionarios de Mendoza, algunos devenidos en sommeliers de paros y sommeliers de necesidades, porque dicen cuándo corresponde, cuándo está bien hacer paro y cuándo está mal hacerlo, algunos, van a seguir embolsando suculentos sueldos. En algunos casos de hasta casi siete cifras. De veinte veces lo que cobra un docente. Mientras tanto, la multitud a la que muchos, no todos, vituperan ahí abajo, solamente les está pidiendo no ser pobres. O no ser más pobres de lo que ya son. O no seguir siendo pobres. Todo eso también va a pasar. Ahora, puede ocurrir solo o acompañado de cambios reales. Puede ocurrir solo o transformándose en un antes y un después. Para eso, para que haya un cambio concreto, manifestantes y gobiernos se tienen que dar cuenta que están, o mejor dicho, de que están justo en un punto de inflexión, justo en el quiebre de las cosas. ¿Y qué es lo mejor que puede ocurrir? ¿Cuál es el mejor principio para un buen desenlace? Que esta manifestación histórica, como se ha leído que es, como se ha leído que está haciendo, habilita al menos un diálogo de otra manera, quizá mucho más justa, de leer y de actuar sobre la problemática. ¿Por qué un docente tiene un ítem aula y no lo tiene un juez, por ejemplo? ¿Por qué no hay una penalidad para el que se demora dos años haciendo fatigar a una madre soltera que busca una simple pensión alimentaria? O a los que están cajoneando expedientes durante décadas. Digo, hay que pensarlo porque en un sueldo de 900 lucas sería un porcentaje interesante. ¿Por qué no hay otros planteos que una administración pública austera como esta, ¿por qué no frena sueldos cuando se elevan por encima de determinado número, cuando pasan el millón de pesos, por ejemplo, o los 600 mil pesos? ¿Por qué no se habla de una austeridad que sea más transversal y no solamente que pise a los sueldos de abajo y de los más vulnerables? Salvo que crean que se lo merecen más. Es más importante ese secretario con las gotitas bien lustradas que un médico que está cabeceando en la guardia del Hospital Central. Como muchos no creemos que todos los que están ahí arriba piensen eso, es que hacemos este mínimo aporte. Si en verdad queremos que sea una inflexión, si en verdad queremos y pretendemos que estos días de furia cambien algo, tiene que haber honestidad y humildad. Y tiene que estar de los dos lados. Honestidad para no dar esta lucha con algunas mentiras. Como por ejemplo esta que te ponemos en pantalla y que tanto se ha dado. Este es el mapa de docentes verdadero de la República Argentina. Diez años de antigüedad, datos del Ministerio de Educación, al mes de marzo, no está junio, para los que dicen que esto debería darse a la última actualización. Y fíjense dónde está Mendoza, en la imagen que sigue. Puesto número 15. Ni la peor, ni últimos. Hay nueve provincias por debajo, lo que nos indica que hay varias cosas, un pasacalles, por ejemplo, en la entrada a la provincia, que están tergiversando los datos. No se combate una injusticia engañando a la gente. Pasa otro dato, mirá. Solo para explicar cuán complejo es este fenómeno. Componente remunerativo, o sea, cuánto va la jubilación, por ejemplo. En Salta, solo el 43% del salario docente es un componente remunerativo. En San Luis, el 73%. Hay un caso extremo que es Río Negro, en el cual el 33% solamente es lo remunerativo. El 70% es casi en negro. Mendoza y la media nacional están prácticamente iguales. Humildad y honestidad. Falta acá, y le falta al gobierno cuando dice que solo hubo 30% de adhesión. Cuando nosotros ayer buscamos y no encontramos una sola escuela que tuviera 7 de cada 10 profesores o profesionales trabajando. Tampoco ellos la mostraron porque probablemente sea mentira que hubo un 30% de adhesión. Y les vuelve a faltar a algunos gremios cuando marchan de la mano de algunos políticos y marchan a favor de un gobierno nacional que es el principal actor en el hecho de que se les hayan limado los sueldos en estos 20 años, como a todos nosotros en definitiva. Para que verdaderamente lo que está pasando sea un antes y un después hay que dialogar desde otro lugar. Porque es cierto que no se puede hipotecar Mendoza pero también es cierto que no se puede seguir así. Bienvenidos a 7D.